La coineña presentó el sábado a los equipos que conforman el Club de Fútbol Sala esta temporada. Más de 100 integrantes de todas las categorías que hacen ver la apuesta de la Unión Deportiva por la cantera, cuya escuela ha cumplido 10 años. La coineña muestra así un club fuerte en el que decenas de jóvenes deportistas adquieren los valores del deporte y del compañerismo. Quiero agradecer a todos los presentes esta nueva presentación de las diferentes categorías que tenemos en el club y en la Escuela de Fútbol Sala Fali. Me voy a parar un poco en esta escuela, puesto que esta temporada celebra su décimo aniversario. Toda una década apostando por el deporte base de nuestra localidad y sobre todo inculcando desde pequeño los valores del deporte dentro de una vida saludable. En el acto también se hizo un reconocimiento a las empresas colaboradoras, a un joven seguidor del equipo al que se le entregó una camiseta y a Carmelo Urbano por sus éxitos, quien también regaló al club su mayor de campeón de España sub-23. Por su parte, desde el Ayuntamiento se muestra un gran apoyo a los clubes deportivos porque son conscientes de la importante labor educativa que realizan y de la repercusión que tiene la práctica deportiva desde edades tempranas. Me gustaría felicitar a este club por ese gran trabajo que hacen con la cantera, con los niños pequeños. Da gusto ver a tantos niños practicando deporte. Como bien saben, desde el Ayuntamiento de Coim se potencia mucho las escuelas deportivas, tanto las que organiza el propio ayuntamiento como apoyando a otros clubes deportivos. Y de hecho tenemos muestras de esos grandes resultados de las carteras de Coim, como es precisamente Carmelo, que ha empezado en las categorías inferiores o en los clubes deportivos de la localidad y que ahora se ha hecho un gran campeón, campeón de España sub-23, pero estoy convencido que el próximo año va a ser uno de los mejores ciclistas de todo el panorama profesional del ciclismo español. Gracias.